Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra ronda de entrevistas a través de redmaule.com. Estamos en esta oportunidad con Julio Castiglione, consejero regional por la provincia de Talca. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien, Felipe. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, conversemos un poco del paso peguenche, un paso muy importante, sin lugar a dudas para la región del Maule, una opción de comercio. Por lo tanto, su apertura tiene que... Es muy importante que se mantenga este paso abierto constantemente. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, sin duda, dado el punto de vista que nosotros como consejo regional tenemos de este paso peguenche, sin duda que nos aparecen muchísimas dudas, muchísimas consultas con respecto al último acontecimiento. Principalmente el hecho de que este año el paso peguenche se haya mantenido cuatro meses cerrado, precisamente a nosotros nos causa una tremenda insatisfacción y una tremenda preocupación. porque, como es sabido, la principal preocupación de las autoridades de la región del Maule es que este paso peguenche se encuentre habilitado de manera permanente. Sin embargo, pensar y darnos cuenta de que cuatro meses que el cual no había funcionamiento, habiendo toda la maquinaria específica y el personal también, que supuestamente de realidad también debería tenerlo en la zona, nos causa una preocupación particular, hay que estudiarlo bien el tema, hay que ver bien qué es lo que está ocurriendo en este sector. Porque, si bien es cierto, este paso peguenche se construyó de manera tal que era la segunda alternativa a nivel nacional para poder desarrollar intercambio con Argentina, después de los libertadores, recordemos que el paso peguenche, ya sea por la calidad de la nieve, por altura también y por temporadas, es uno de los pasos que podría ser una alternativa directa a los libertadores, cosa que hasta el día de hoy no está haciendo. Entonces, hay que preguntarse qué es lo que está pasando y por qué este paso, en el cual durante el año pasado estuvo en perfecto funcionamiento, fueron alrededor de 200.000 personas las que atravesaron el paso peguenche. Entonces, que no funcione cuatro meses, sin duda que hay un impacto importante en la economía local y que deja de percibir recursos de acuerdo a esta poca visita de turistas argentinos. Entonces, yo creo que por lo pronto hay que analizar nuevamente, replantear también esta situación y ver de qué manera se va a solucionar un problema que está hoy día prácticamente en un stand-by, en una posición de stand-by. Justamente, como usted menciona, tiene un impacto directo también en el comercio, en la gente, en los pequeños empresarios también y justamente en el turismo. En este caso, como mencionamos turismo, que ustedes como consejero han ido potenciando también, han ido realizando diversas actividades, ¿nos podría contar un poco? Sí, claro, pero afortunadamente también soy miembro de la Comisión de Turismo y Bioambiente de esta región, de este Consejo Regional. Una comisión que, bueno, hemos ido desarrollando diversos tipos de seminarios. Hemos intentado suplir algunas falencias que, en cierto sentido, desde hace muchos años, recordemos que el alineamiento de turismo también no se ha desarrollado como correspondía. Y hoy en día hemos estado desarrollando seminarios a nivel provincial, también generando una proyección de lo que pudiese ser necesario, con acciones a desarrollar en el corto plazo y también con la participación de empresas privadas, que en este caso es muy importante, y también de los estamentos públicos, que en eso estamos ciertos de que el compromiso existe. Por lo tanto, creemos que, si bien es cierto, hoy en día hay una capacidad de camas que es un poco difícil en la región del Maule, todo este trabajo que nosotros estamos desarrollando, sin duda, nos va dando una orientación nueva hacia el sentido que nosotros queremos dar a la visión turística de la región del Maule. Y en este contexto, nos aparece precisamente lo que es nuestra zona de costa, nuestra zona de mar, y cordillera también del Maule, con diferentes sectores también dentro del país central, en los cuales nos encontramos, sin duda, con ciertos sectores interesantes, como ciertas ciudades patrimoniales y, además, en rutas del vino, y otros sectores también bastante interesantes. ¿Claramente la idea principal es potenciar el turismo acá del Maule y resaltar en relación a otras regiones también? Sin duda, mira, es muy importante. Nosotros estamos convencidos de que un país se conoce por su cultura, por sus tradiciones, por sus costumbres, por sus comidas. Entonces, ¿qué mejor alternativa que dar a conocer la región del Maule? La Tierra de Arrecación Campesina, que tiene un sector relativamente histórico y que nos encontramos más o menos en distancias bastante accesibles entre Santiago y Temuco, que son las zonas principales donde llegan nuestros turistas en el Bahía Central. Por lo tanto, creo que tenemos una alternativa bastante suficiente para poder usar un turismo de paso, un turismo atractivo, y principalmente orientarlo también hacia el Paso de Guanche. Y ya cambiando un poco, respecto a su trabajo y la gestión que ha realizado como consejero regional, ¿cuál sería el análisis que usted realiza respecto a esto? Bueno, es difícil hacer un análisis, como un poco ser autorreferente, pero sin duda, mira, el tiempo que he estado acá me ha destacado mucho, me ha llamado mucho la atención el poder hacer trabajos con organizaciones de tipo cultural y trabajos sociales. En ese contexto, a veces cuesta, a veces cuesta empujar una maquinita dentro del Consejo Regional, a veces cuesta hacer las cosas por sí solo, a veces palabras sacan palabras y algunas cosas se quedan en el tintero. He tratado de empujar algunas acciones, principalmente la ayuda a los discapacitados, cosa que, la primera de las cosas que mencioné acá cuando me tocó ser parte integrante de este Consejo fue que el acceso universal se garantizara para todas las personas en Chile y en la región del Maule. Cosa que hoy en día podemos decir con mucho orgullo que, por fin, todas las infraestructuras, nuevas obras, están considerando esta opinión que es muy importante. La región del Maule tiene una capacidad más o menos cercana al 10% de personas con discapacidad que no podemos olvidar. Recordemos que un país se conoce cómo trata a sus niños, a sus adultos y a sus personas discapacitadas, y en ese contexto creo que nos falta mucho por hacer, hemos avanzado, pero paulatinamente yo creo que vamos a tener una buena solución. Y en materia de deporte, bueno, a mí me encanta el deporte, al momento fue deportista, tal vez la condición de hoy en día no es la adecuada, pero también he hecho bastante trabajo con organizaciones deportistas para que, creo que también es una buena alternativa que se puede desarrollar más. Y bueno, el resto, como se dice, es parte de un trabajo que es colegiado de un estamento como el Consejo Regional, que por muchas personas no se conoce. Muchos confunden el Consejo Regional con el Consejo Comunal, que son dos cosas diferentes. Nosotros el Consejo Regional está precisamente para apoyarle a ustedes en obras de infraestructura, de salud, de educación, patrimonio, medio ambiente, turismo, etc., pero a nivel regional. Entonces es muy importante, yo en esto quiero también hacerle un llamado a toda la comunidad que aprovechen la ocasión de votar por sus nuevos consejeros, elijan bien, elijan personas responsables y que ustedes estén de acuerdo y que crean que ellos van a ser un real aporte a la región del Maule. En ese contexto yo creo que los actuales colegas, el actual Consejo Regional cuenta con muy buenas personas que sinceramente yo espero se puedan mantener durante el tiempo que viene en los próximos años. Bueno, consejero, muchas gracias por haberse entendido. Muchas gracias a ti, gracias a ti también, Felipe. Y contarnos también parte de esta gestión que ha realizado durante su periodo. Las personas los invitamos a que puedan ver esta entrevista a través de nuestro sitio web www.maule.com También visitan nuestras redes sociales para conocer más trabajo acerca de los consejeros regionales. Nos vemos en una próxima oportunidad.